Ese lugar lo quiero yo, que solo es uno, solo es uno. Ese lugar me enamoro, que solo es uno, solo uno. Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México. Toma que toa en México y Marijuana en México. No, 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 no. Si, I'm gonna dominate the game with a fly song. I really don't flex up in that school. Records says you know I'm about to blow up. Partied over here and I never throw. Living on my own, swimming in tequila. Body all not looking for Juanita Chucalita chit and I'm going down, down, down Hey, ah, como lo baila en México Guadalajara en México Toma que toma de fe Y Marijuana en México Y si tus ojos me roban Quédate en cerca ahora Los sueños quiero contar Llega la tacitura Todas las flores lloran Volvemos a enamorarnos Como lo baila en México Guadalajara en México Toma que toma de fe Y Marijuana en México Nin meras Con un gran calma Un gran calma Al alpha A cu... Cu... Con un gran calma Un gran... Con un gran calma Te개�ada en México